Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, este es el programa Gracias a Tuquilla TV a través de Cablevisión Perú. El día de hoy definitivamente tenemos un programa especial, vamos a tener muchísimas secuencias, muchos artistas invitados, agrupaciones también, así que los invitamos a quedarse con nosotros. ¿Quién les saluda? Diana Soria y me voy a encargar de acompañarlos a todos ustedes en donde quiera que se encuentren. No se olviden, a Tuquilla Perú y Cablevisión Perú. Hoy vamos a disfrutar no solamente de nuestra música, también vamos a ver algo de danza, vamos a también conocer un poco de nuestra gastronomía, así que de esta manera te damos la bienvenida a este programa. ¡Bienvenidos! Hola amigos, ¿cómo están? Y bueno, nosotros estamos presentes aquí en el lanzamiento del carnaval talaverino, talavera, apurímac, andahuaylas. Y definitivamente nosotros nos sentimos muy contentos porque las autoridades quieren revalorar nuestras costumbres y nuestras tradiciones. El día de hoy estamos aquí con el alcalde del distrito de Ate, Eddie Cuellar, quien está lanzando el Chairanmi 2020. Señor alcalde, muchas gracias por tener en cuenta estas tradiciones, estas costumbres de este bonito lugar. No, definitivamente nosotros no solamente estamos trabajando en infraestructura, sino también estamos trabajando en revalorar y en la identidad de lo nuestro. Por eso es que hoy estamos con Chairanmi, con el lanzamiento del carnaval aquí en el distrito de Ate, el carnaval de talavera, como en su momento también estuvimos con la Municipalidad Provincial de Jauja, con la Municipalidad de Muquillauyo. Pero lo importante aquí es que revaloremos también nuestra identidad y qué mejor, un distrito como Ate, que también tiene bastante población migrante de diferente parte de nuestro país. Y eso es importante y queremos seguir revalorando nuestra identidad. Definitivamente está dando muchísimo de qué hablar este lanzamiento del carnaval talaverino y lo vamos a festejar tal cual es en el pueblo de Talavera, ¿verdad? Así es. Aquí vamos a hacer el lanzamiento oficial. El carnaval es allá en Talavera del 22 al 26. Cinco días de carnaval, cinco días de festejo, que es la costumbre allá en Talavera. Pero definitivamente aquí vamos a hacer el lanzamiento. Es el segundo año que se celebra y se lanza este carnaval y es la primera vez aquí en el distrito de Ate. Pero lo importante es seguir trabajando para revalorar lo nuestro. Así es y es que nuestro país es riquísimo en costumbres y tradiciones y acá empieza el pasacalle, ¿verdad? ¿De acá a dónde nos vamos? Y aquí nos vamos al Coliseo María Cervera, al Complejo Deportivo Yantaytambo y ahí va a haber todo un concurso de carnavales. Así es que a seguir adelante y lo más importante, a trabajar por lo nuestro. Y aquí ya estamos esperando también al alcalde de Talavera, Abel Cerna. Con él junto vamos a dar inicio ya al pasacalle para de esta manera trabajar de manera conjunta. ¿Y está usted preparado, ya listo para hacer este pasacalle? ¿Ha hecho antes, ha entrenado? No, nada. Pero definitivamente yo siempre lo he dicho acá, hay que bailar, hay que divertirse y qué mejor, la alegría del pueblo siempre es contagiante y yo voy a bailar ahí. Así es que hoy día aprenderé unos pasos nuevos en este carnaval de Andahuayla y el señor Chayránmi 2020. Muchísimas gracias al alcalde Eddie Cuellar, muchas gracias, muchas gracias también a ustedes. Y bueno, ya lo saben, el día de hoy estamos aquí en el lanzamiento del carnaval talaverino Chayránmi 2020 y así iniciamos este carnaval. Y bueno, nosotros estamos ya en la llegada, en la llegada del alcalde de Talavera, Abel Cerna. Está con nosotros, ahí está saludando y de esta manera se da el encuentro con el alcalde de ATE, Eddie Cuellar, para poder inaugurar este lanzamiento del carnaval talaverino Chayránmi 2020. De esta manera también le van a colocar el poncho talaverino con la insignia de la municipalidad de Talavera y qué bonito, qué bonito porque es un poncho realizado justamente en este lugar en Talavera y tiene los colores característicos, ahí le están colocando también el sombrero de Talavera y yo creo que falta su serpentina y su talquito respectivo, ahí está la serpentina y el talquito respectivo. Vamos a pasar el talquito, el talquito. Nosotros ya estamos acá con el alcalde de Talavera, el ingeniero Abel Cerna. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí en ATE. Muy buenas tardes, estamos hace un día ya acá organizando, muy contentos acá con la recepción de nuestro gran amigo y paisano, Eddie Cuellar, alcalde de ATE. ¿Cómo se sintió usted cuando el alcalde Eddie Cuellar dijo que iba a realizar este lanzamiento del carnaval talaverino aquí en el distrito de ATE? Muy contentos porque precisamente en este distrito vive la gran colonia de andahuaylinos, talaverinos y nos sentimos muy contentos porque es uno de los distritos más populosos de Lima, uno de los más grandes y que hoy nos reciben de esta manera. Nos sentimos muy contentos y agradecimiento especial al alcalde, a todo el equipo, al consejo municipal y al pueblo de ATE también por recibirnos. Y qué bueno que también el alcalde de este lugar esté acá presente para dar más realce definitivamente al lanzamiento del carnaval talaverino. Se ha venido el día de hoy, ¿se ha venido con quiénes? Todos los regidores, me acompaña la regidora Rosa, los demás regidores, consejo municipal en pleno para poder dar inicio y apertura también a esta tarde, muy bonita. Muy bien, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá, entonces nos vamos en este pasacalle, vamos con las costumbres, con las tradiciones y nos vamos directamente hasta el estadio, ¿verdad? Así es, así es, invitarlos a todo el público que nos está siguiendo de poder acompañarnos en este recorrido que vamos a hacer por primera vez en Lima y en nuestro distrito de ATE y estamos muy complacidos de eso y agradecer a cada uno de nuestros paisanos residentes aquí en Lima que han preparado sus comparsas. Muchísimas gracias y bueno, también tenemos una autoridad acá al costado, el caballero Leonardo, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes, ¿cómo se siente? Porque sabemos que ustedes de Talavera, ¿cómo se siente que esta costumbre, esta tradición esté acá en la ciudad capital de Lima? Estamos contentos en verdad para nosotros como hijos de talaverinos, nos sentimos muy orgullosos de serlo, mis padres son de Talavera, de Andahuaylas, de igual forma con nuestro alcalde de Cuellar y somos bastantes personas de trabajo, de lucha, de sacar adelante y estamos trabajando por el bienestar de este distrito de ATE. En verdad estamos con la compañía del alcalde de Talavera, Abel Cerna y estamos muy contentos porque se da el inicio a la fiesta de Chagiraywi, de las cuales empieza el día de hoy y vamos a seguir trabajando en una forma mancomunada con el alcalde de Talavera. En realidad muchísimas gracias, sobre todo para la juventud que muchos son hijos de talaverinos pero a veces no conocen las costumbres, las tradiciones porque no están en ese lugar pero al venir acá los carnavales de Talavera pueden conocer, pueden empaparse un poco más de estas costumbres y tradiciones. Muchísimas gracias de parte también de los jóvenes de ATE que seguramente también están ya por acá. Sí, muchas gracias en verdad. Aquí en ATE hay bastantes residentes de talaverinos, andahuaylinos, cada vez que se hace una actividad los carnavales, las fiestas navideñas también estamos bastante identificados y estamos muy orgullosos de ser de este pueblo tan pujante de chanca como es Andahuaylas, Talavera, la reina. Nos vamos a bailar entonces en los carnavales. Nos vamos a bailar todos juntos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este coliseo, alcalde, hemos visto que acá ya hay mucha gente, hemos visto en la parte de afuera también, en la parte exterior, que la gente se está pasando la voz, la gente está viniendo. El día de hoy he conversado con algunos de los ciudadanos de Ate y me dicen, estoy muy contenta realmente de poder pasarlo en familia, venir con mis hijos y saber que voy a poder también encontrar alimentos, que me voy a poder divertir, aparte de culturizar también a mis pequeños. Es muy bonito esto realmente. Definitivamente un eje fundamental que tenemos que trabajar las autoridades locales es nuestra identidad cultural y esta identidad cultural pasa por revalorar lo nuestro, pasa por difundir nuestras costumbres. Y qué mejor que aquí, junto con nuestro alcalde de Talavera, Abel Cerna, lanzar este primer Carnaval Talaverino 2020, así es que de alguna forma hay que seguir trabajando para difundir lo nuestro. Hay que pasar en familia y de verdad que yo me he quedado gratamente sorprendido con la alegría de los vecinos, de cómo comparten, de cómo van viendo esta costumbre, porque es fundamental que esta costumbre, este Carnaval Talaverino también lo conozca el mundo, también lo conozca no solamente los Talaverinos, sino también todo el Perú y por qué no a nivel internacional. Y si vemos el coliseo también estaba rotado de muchos vecinos del distrito de Ate que ya están viniendo, algunos estamos viendo que están viniendo en pequeños buses también para poder disfrutar de este bonito Carnaval Chairacmi 2020, ¿verdad? Así es, a disfrutar de este Carnaval Talaverino 2020, el Chairacmi y sobre todo a difundir lo nuestro y agradecer nuevamente al alcalde de Talavera, Abel Cerna, por valorar lo nuestro y por trabajar con la Municipalidad Distrital de Ate para ir generando cultura e identidad cultural en nuestros pueblos. Muchísimas gracias alcalde Edi Cuellar y bueno, estamos acá con el alcalde también de Talavera, el ingeniero Abel Cerna. ¿Y cómo se siente? ¿Ha estado en todo este pasacalle? ¿La gente ha estado muy alborotada? ¿Ha estado muy feliz? ¿Cómo se siente? ¿Cómo siente este cariño de toda la gente que está por acá? Muy contentos porque en realidad aquí en Ate vive el Perú profundo, ¿no? La gran mayoría de habitantes son provincianos de diferentes puntos del país y bueno, el provinciano siempre siente, ¿no? Por la sangre provinciana, hoy cuando recorríamos desde el inicio hasta llegar aquí, veíamos vecinos que nos saludaban desde las ventanas, salían a sus puertas, nos saludaban. Bailaban, se ponían la serpentina y eso, digamos, es una muestra de que también el carnaval de Talavera llama la atención. Esto no es normal verlo aquí, ¿no? En la capital y más aún en Ate. Por eso es que hemos convergido en ideas y hemos llegado a un acuerdo, pues, de hacerlo en lanzamiento por primera vez aquí en la capital de la República. Y en este distrito populoso, como es Ate, es uno de los distritos más grandes de Lima, pero es un distrito que alberga la gran cantidad de provincianos y más aún la colonia andahuaylina, talaverina, ¿no? Muchísimos talaverinos. Hoy día cuando ingresaba al Coliseo, lo reconocía a muchos paisanos que no los veía hace 5 o 10 años, me levantaban la mano, nos saludábamos y en realidad es un sentimiento encontrado, ¿no? Porque a veces encontrar a un paisano después de tantos años nos causa muchísima alegría y más aún mostrando, pues, este bonito carnaval que estamos preparando con todo cariño este año para todos los que nos van a visitar, ¿no? Y bueno, sabemos que ha venido con algunos funcionarios también de la Municipalidad de Talavera. ¿Ellos qué dicen? ¿Cómo se sienten acá? ¿Qué te han dicho? Muy contentos, me acompañan los señores regidores en pleno, todo el Consejo Municipal. En verdad no esperábamos este recibimiento, estamos casi con un coliseo lleno y sigue llegando la gente aquí a Ate, seguramente en unos minutos va a estar completamente lleno y eso es una muestra, pues, de que el carnaval talaverino también ya está empezando a posicionarse en los hogares y a nivel nacional. Eso es lo que queremos, ¿no? Internacionalizar nuestro carnaval, porque si bien es conocido en nuestra provincia, en nuestra región, pero queremos que el Perú y el mundo entero sepa qué es el carnaval talaverino y que, como lo anuncié hace minutos, nuestro carnaval tiene algo peculiar, que este año vamos a unir el verdadero carnaval originario del Perú. Nosotros tenemos una similitud en la parte cultural con Ayacucho, Huancabelica, Cusco y también Apurímac. Este año vamos a tener el primer encuentro macro regional con la presencia de delegaciones originarias de estas regiones. Y asimismo, el encuentro regional del carnaval apurimeño. Tenemos siete provincias, Andahuayla, Sabancay, Cotabamba, Saimarae, Santa Bamba, Grau y Chincheros, que estarán también en Talavera. Así es que es una bonita ocasión para estar en Talavera, en un solo lugar y ver todo el carnaval apurimeño y de la macro sur de nuestro país, ¿no? Y recalcar que ustedes van a sacar justamente a estos pueblos originarios, que muchas veces las autoridades definitivamente se olvidan de estos lugares. Ese es el objetivo de hacer carnaval, ¿no? De revalorar nuestras costumbres y tradiciones, porque se han ido perdiendo en el tiempo, ¿no? Debido a la incorporación de personas que no son de la zona, pero nosotros estamos con esa visión, ¿no? Y compartimos una visión conjunta con nuestro colega alcalde de ATE. Nuestra cultura siempre nos va a unificar y será un trabajo conjunto que hagamos por el tema cultural, educativo, ¿no? Aquí, y nos sentimos muy contentos de ver muchísimos paisanos, pero hay algo importante, ¿no? Todas las comparsas que el día de hoy ustedes ven acá son hijos residentes de Talavera, aquí en Lima. No hemos traído ninguna comparsa, hijos de Talavera, ¿no? Aquí residentes y ellos han venido por voluntad propia, han venido con mucho cariño, mucha alegría para demostrarnos, ¿no? Cómo se baila el carnaval Talaverino. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por concedernos esta entrevista y de todas maneras, como dice, a disfrutar del carnaval Talaverino el día de hoy. Así es, a disfrutar del Chairacmi, de este lanzamiento y todos aquellos que quieran viajar a Talavera del 22 al 26 a disfrutar de este carnaval y a revalorar lo nuestro. Así es, muchísimas gracias y no se olviden, el día de hoy estamos con este lanzamiento del carnaval Talaverino Chairacmi 2020. Y bueno, nosotros nos encontramos ya con el gerente municipal del distrito de Eate, el señor Leonardo Vilches. Ya llegamos, por fin llegamos al Coliseo y Antaitambo. Hay muchísimas personas que han venido a disfrutar de este bonito carnaval, del lanzamiento del carnaval Talaverino. ¿Cómo se siente al ver a todas las personas que están el día de hoy acá? Bueno, nos sentimos bastante contentos. Ha sido un lindo pasacalle que hemos empezado justamente desde el front y de la casa del alcalde, justamente en la capilla de San Gregorio, avenida Rosa Cruces, hemos venido por la avenida José Carlos María Ategui, hemos agarrado la avenida La Esperanza, avenida Fonchugarte, ya estamos en el Coliseo Municipal de aquí de Eate. Es una caravana muy bonita con las comparsas de Andahuayla, Talavera, Bancay, con la presencia de los dos alcaldes anfitriones que están justamente demostrando a todos los residentes de acá, del distrito de Eate, a todo Lima Este, que nos hemos venido justamente paisanos, amigos andahuaylinos y vecinos, talaverinos, abancay, y estamos muy orgullosos que se difunda nuestra costumbre aquí en este espacio muy bonito del distrito de Eate, de la cual van a hacer demostración, tanto los negrillos, los carnavales de Andahuayla, las lavandas, de los sarcones de Talavera, y en verdad es un honor tener a toda esta familia de andahuaylinos, talaverinos, para poder demostrar la cultura, la danza y las buenas costumbres. Me comunican también que han traído algunas bebidas de allá de Andahuayla, y vamos seguramente a disfrutar también. Así es justamente, están en la puerta, nos están haciendo probar, son bebidas con miel, que es típico de allá, y de verdad nos sorprende muchísimo, porque no solamente tenemos la gastronomía. Sí, efectivamente, hay una gastronomía muy demostrada, a través de las comidas típicas de Andahuayla, Talavera, y de un licor muy importante, símbolo de Andahuayla, de Talavera, como es la hidromiel, que muchos de los andahuaylinos sabemos disfrutar de esta bebida, que es representante, símbolo de Andahuayla y Talavera. En verdad, agradecer a todas las personas que han venido a este recinto, el Coliseo María Cervera del Distrito de Ate, agradecer al alcalde de Talavera, Abel Serra, a toda la familia que ha venido directamente de Talavera, estamos acá, orgullosos de tenerlos, conjuntamente con el alcalde Edi Cuayar. ¡Gracias!